Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y ya no me acuerdo de cómo hacer esto, la verdad, la verdad sea dicha, no me acuerdo de cómo hacer esto, no sé cuánto tiempo llevo sin subir un vídeo y diré, ¿qué carajo estamos viendo ahí de fondo, no? Bueno, pues quiero subir vídeos de los juegos que estoy jugando, ¿vale? Es eso, entonces ahora mismo he vuelto a jugar a Clash of Clans, ¿vale? Que este canal se creó con este juego, pero bueno, el canal le estuvo dando mucha vuelta y después fue Star de Valley y la mayoría que estáis, estáis por Star de Valley o juego de gestión. Bueno, esto en realidad también es un juego de gestión, un juego de gestión que tiene que esperar mucho, mucho tiempo. Yo creo que todo el mundo conocéis Clash of Clans, creo que a todo el mundo le gusta y tengo un proyecto entre manos, no sé, tengo ganas de jugar, de darle, le estoy dando mucho, mucho vicio. No es que vaya a subir vídeos específicos de Clash of Clans porque no tengo ni puta idea, soy malísimo jugando, llevo desde que salió exactamente el juego jugando, pero he tenido muchísimos parones, entonces pues esta es mi aldea principal, la que lleva creada desde que empezó el Clash of Clans o si no al año siguiente, cuando el máximo era ayuntamiento 9 o 10, entonces desde esa época llevo jugando a este juego. Lo que pasa que soy malísimo, he tenido muchísimos parones, hay muchísimas cosas nuevas, las cuales yo no sé y hay muchísimas maneras de atacar ahora y un montón de cositas. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que tengo, bueno, lo habréis visto en el título, nuevo proyecto y es de tener un clan, vamos a crear un clan para vosotros, que ya está creado, pero este juego va a ser totalmente en directo, ¿vale? Voy a intentar hacer directo tanto en YouTube como en Twitch al mismo tiempo, la mayoría será, si no puedo, en los dos, que lo voy a intentar, que yo creo que es una manera bastante fácil de hacerlo, pero bueno, si no, seguro que es en YouTube y ya está, ¿vale? Siempre va a ser aquí en YouTube para que lo podáis tener ahí resubido y como es para el canal, pues listo, ¿vale? Para yo tenerlo guardado. Si pudiera hacerlo a los dos, pues mira, muchísimo mejor, para quien no tenga, no le apetezca verlo aquí en YouTube, pues podéis ir a Twitch y verlo, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción, como siempre. Este va a ser el overlay del directo, tengo que mejorarlo un poquito, todo lo que viene siendo la imagen esa del juego, porque se ve como un poco así estirada, ¿verdad? No me mola, pero tendría que cambiar lo que viene siendo el overlay, porque al ser tan ancho el overlay, pues bueno, hace que el juego sea un poco más largo y menos estrecho. Decidme si os mola la visión, si no, pues la intentaré cambiar para mañana para el directo, esto lo estáis viendo viernes día, wow, día no sé qué, a ver, un segundito, día 19 de julio de 2024, ya para ubicaros. Y nada, voy a intentar, pues mañana día 20, el horario será a partir de las 4 de la tarde hora española, ¿ok? Va a ser lo que viene siendo el directo y estaremos por aquí. Yo creo que es un muy buen horario, tanto para LATAM, que la mayoría de mis seguidores soy de LATAM, pues yo creo que es un buen horario, si no, pues si hay algún cambio en Discord lo pondré, ¿vale? Voy a crear un canal de Discord, si no lo habéis visto, pues bueno, pasadlo también que está ahí abajo en la descripción, y ahí vamos a crear un canal el cual solo sea de Class of Clam para el Clam. Y bueno, no he dicho de qué va a ir el proyecto de Class of Clam, que es hacernos multicuentas. Cuando yo jugaba este juego, lo principal era subirlo todo al máximo antes de subir de ayuntamiento, y eso es lo que yo voy a hacer con esta aldea, ¿vale? Con esta aldea que es la mía principal, quiero disfrutar, ya sabéis, me conocéis, quiero disfrutar el juego al 100%, y lo que quiero es esta aldea subirla cada vez que esté todo al 100%. Los muros, para que conozca este juego, sabéis que no es muy importante, y tampoco no le voy a dar mucha importancia, pero lo que viene siendo, todos los edificios van a estar subidos al máximo antes de subir de ayuntamiento. Hay 16 ayuntamientos para la gente, a lo mejor, bueno, pero esto ya lo hablaremos más extendidamente en el directo. Si queréis saber mucho más de Class of Clam, pues pedirme los vídeos que queráis, y yo intentaré dentro de mi conocimiento, que ya os digo que no es mucho, ni soy profesional, ni mierda, soy malísimo en este juego, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar mejorar y hacerlo lo mejor posible, y aprendiendo entre todos. Pues eso, el proyecto es que quiero hacer 15 cuentas para hacer ligas de clanes yo solo. Vamos a tener un clan en el cual vamos a estar todos, todos quienes se quieran unir, y ir subiendo ese clan totalmente, y después yo haré un clan aparte para yo jugar con mis 15 cuentas, la guerra, ¿ok? Pero que en el clan ese, en el que estemos todos, también vamos a jugar guerra, para eso todavía queda muchísimo. Bueno, mañana en el directo lo vais a ver todo, así que os espero por allí, no me quiero enrollar mucho más, creo que no se me olvida nada. Quería hacer este vídeo bastante, bastante rapidito. Lo dicho, si alguno quiere conocer este juego, o no tiene ni idea, o lleva muchísimo tiempo desconectado, y quiere saber más, pues en el directo, vamos a aprender todo juntitos, y eso, pedirme algún vídeo si queréis, pero ya digo que yo no quiero hacer vídeo específico de Clash of Clans, de la mejor tropa, la mejor manera de subir de ayuntamiento, no tengo ganas de hacer eso, ¿vale? A mí lo que me apetece y lo que más me gusta de Clash of Clans es farmear, ¿vale? Es farmear, estar atacando todo el rato, y ahora con esto de las multicuentas, que lo veréis que es súper, súper fácil, y si, bueno, eso sí que sería un modo tutorial, si queréis saber cómo se utilizan las multicuentas, cómo cambiar rápido de cuenta y todo eso, pues sí, si queréis saber eso, sí que os lo puedo enseñar, ¿vale? Pero, lo dicho, ahora con las multicuentas puedes estar atacando, los ejércitos se hacen rápidos, no tienes que estar, ya sabéis, puedes estar cambiando de cuenta, haces dos ataquitos, vas a otra cuenta, y cuando vuelves a dar toda la vuelta, ya están otra vez hechas las tropas, ya puedes volver a atacar, y bueno, y mientras tanto, como esto es un juego de chill, de estrategia un poquito, de gestión, pues puedo estar hablando con vosotros, y qué mejor que eso, ¿no? Entonces, ya que yo voy a estar jugando este juego, si algún día se me apetece, yo que sé, subir vídeo de Star The Valley, de Run Simulator, de cualquier otro juego, pues oye, a lo mejor lo veis por el canal también, yo no cierro la puerta a nada, pero ahora mismo, en esta época de mi vida, en este momento, pues se me ha apetecido hacer directo de Clash of Clans, que es a lo que estoy jugando, ¿vale? Así que decirme si os mola la idea, y qué opináis, ¿vale? Cualquier comentario me ayudaría a seguir mejorando, ¿vale? Así que lo he dicho, estoy un poco osidado esto de comentar vídeos y esas cositas, pero bueno, con paciencia y saliva, ya sabéis lo que pasó con el elefante y la hormiga, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado, que decirme vuestra opinión, que es súper, súper importante en esto del canal de YouTube, así que os espero ahí en los comentarios, os voy a estar leyendo a tope, y eso, mañana, hora a las 4, hora española, estaremos aquí en directo con Clash of Clans. Pasaros por Discord y mañana ya pondremos lo que viene siendo el clan en público, para la gente que estéis en el directo, podéis seguir entrando, etcétera, etcétera, ¿vale? Si alguno quiere el clan ya, porque a lo mejor mañana no va a poder, pues bueno, lo pongo por ahí por los comentarios, y quien se quiera unir que se pueda, que se una, ¿vale? Así que lo dicho, muchas, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo barra directo, mañanas a las 4. Así que nada más, y chao, chao.